Sí o no, una de las grandes cosas que nos preocupan tanto a mujeres como hombres es la grasa acumulada. ¿Saben cómo deshacerse de ella? Va a estar con nosotros la doctora Julia Salinas Duker y nos hablará del tema. También estará con nosotros Rodrigo González y hablaremos de Leona Vicario. Y también estará Patia Arriaga, astróloga, y hablaremos de los horóscopos del mes. Soy Gina Ibarra y es momento de que hablemos de mamá a mamá. Comenzamos. Ay, no saben qué contenta me pone el estar con ustedes un sabadito más. Gracias de verdad por acompañarnos y bueno, para hablar de temas muy interesantes. La verdad es que siempre hay cosas que aprendemos y les agradezco mucho su compañía. Saludo a todas las personas que nos ven y escuchen a través de los micrófonos de Grupo Fórmula, también por internet. Gracias, gracias de verdad. Y bueno, pues yo tengo una expertaza aquí, la doctora Julia Salinas Duker. Ella es experta en nutrición y vamos a hablar de la grasa acumulada y cómo nos deshacemos de ella. ¿Cómo estás, Julia? Encantada, Gina. Buenos días. Gracias. Gracias por estar aquí. Oye, ¿qué rollo con la grasa? Yo creo que todos tenemos algo de... Bueno, no hay personas muy delgadas que no tienen nada de grasa, ¿verdad? Pero tienen, ¿eh? Hasta el más flaco de los flacos tiene un poquito de grasa. ¿Sí? Es necesaria. La grasa es necesaria. Lo que pasa es que a veces queremos... Bueno, dependiendo de la cantidad, ¿no? Exactamente. Y es necesaria para... Pues nos lubrica desde la piel, nos da protección para el frío, nos regula la temperatura. O sea, que a los flaquitos les da más frío que a los gorditos. O sea, ¿eso es real? Sí, claro. Entre más gorditos, menos frío tiene. Entre más gorditos, hemos visto que lo sudan mucho, o sea, caloran mucho. Además del esfuerzo, pues también es porque... Ah, es que no es un mito, porque muchas veces por burlarte de alguien le dices, ay, ¿cómo vas a tener frío si tienes mucha grasa? Pero sí, sí, tiene su parte real. Claro, hasta los ositos guardan grasa para el invierno. Ahora, la parte de la grasa no es que sea mala, lo malo es donde se acumula. Y a las mujeres y a los hombres se nos acumula de diferente manera. Sí, hay, bueno, hay varias causas de por qué se acumula la grasa. Digamos que las tres principales son, una, por aumento en la cantidad de ingesta, que comemos de más. Ajá, hamburguesas, tacos, pizzas, todo. Hamburguesas, tacos, hasta frutas. Si comes demasiada fruta, esa energía de la fruta se te va a acumular en grama de grasa. Ok. Dos, genética. Sí. También, si tu papá es más panzoncito, tu mamá... De hueso ancho. Obviamente vas a tender a engordar más en unas zonas que en otras. Híjole. Repetimos el patrón. Qué mala suerte ahí. Sí, caray. Y el tercero, pues, es la parte metabólica, nuestro metabolismo, ¿no? Va cambiando. Las hormonas, por ejemplo, las señoras que pasan la menopausia tienen más a acumular la grasita en el vientre, en la parte de abajo, que dices, aunque la señora mayor ya esté flaquita, flaquita, flaquita. Pantoncita. Tienen pancita. Sí, es cuerpo de señora. Cuerpo de señora. Sí, claro. ¿No? Entonces, bueno, ¿por qué? ¿O en qué momento se vuelve uno señora? Bueno, cuando sale la pancita, ¿no? Híjole, es que complicado. Pues, sí depende mucho y luego es muy chistoso porque, por ejemplo, la grasa de la cintura para abajo, hay dos mecanismos, digamos, que la grasa se va a acumular y esa energía que nosotros consumimos de más y que se guarda como reserva, digamos que se hacen unas pequeñas bolsitas, como unas gomitas, sí, unos globitos, rellenos de grasa que se van juntando. Esas bolsitas se llaman adipocitos. Ok. Y se van juntando, se van juntando, se van juntando hasta que, mira. ¡Uy, qué horror! Se hace algo así. Sí, estos son dos kilos y medio de grasa. O sea, la gente que tiene dos kilos y medio de grasa, eso es lo que tiene. Ahora imagínense que tengan diez kilos de grasa más. Sí, esto muchas veces lo tenemos en una pierna o muchas veces lo tenemos en un brazo. ¿Todo en un brazo eso? Sí, obviamente no se ve en masa, sino que se va metiendo entre los músculos. O sea, te ven los brazos totes. Sí, te ve el brazo gordito y dices tú, ¿pero por qué te hago el brazo gordo? Bueno, porque el cuerpo va ocupando esto y lo va metiendo entre las células, entre el músculo, que son los tres tipos de grasa que ahorita te voy a explicar. Oye, esa es la grasa como la del pollo. Igualita. Igualita. Es la grasa que el pollero le quita para que no... Igualita. Híjoles. Entonces, esto es lo que no queremos que se acumule. Estas pequeñas burbujitas, estos globitos de grasa que se van juntando los adipositos, digamos que cuando comemos de más, si se nos va de la cintura para abajo, estos adipositos tienden a hacerse nada más, más gordito, a crearse más. Ajá. Entonces, comes de más y el cuerpo empieza a crear, a crear, a crear bolsitas, bolsitas, bolsitas para almacenar, que luego para vaciarlas es una bronca. Sí, claro. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a ponerte dieta y todo, se bajan estas bolsitas, se vacían, pero ahí siguen. ¿Y dónde se van? Se quedan dormiditas vacías. Se quedan dormidas, pero aplastadas, o sea, vacías, y luego se vuelven a inflar. Esperando a que te metas la primer torta de tamal para que vuelvan a agarrar. O sea, ya están hechas. Ya, una vez que se formaron, ese es el terror, por eso a las mujeres nos cuesta más trabajo bajar de la cintura para abajo. Porque a nosotros se nos va para ahí. Porque una vez que se crea esa maldita bolsita... Pero a los hombres no se les crea la bolsita. A los hombres sí se les crea, obviamente, de la cintura para abajo, pero a los hombres tienen más que hacer esta grasa visceral. Ah, sí, el hombre es más panzón. Que es más panzón. Oye, pero ese es más peligroso. Es una grasa más peligrosa. Porque si yo tengo grasa en las piernas, se ven unas muslotes, bueno, se ve horrible nada más, pero el hombre se le va al páncreas, al hígado, al intestino. Exacto. Esa grasa es la que se mete entre los órganos y como está en contacto con la sangre, digamos, es una grasa metabólicamente activa, produce hormonas, altera los niveles de cortisol, produce resistencia a la insulina, produce diabetes, produce cáncer. Esa grasa de la panza dura que dice el señor, yo estoy flaco, pero panzón. Sí, sí, que los dos volteados es esto, ah, está delgado y se voltean. Esa es la grasa más peligrosa de todas. Sí, claro, para diabetes. Y la bronca es que esa grasa de la cintura para arriba es más fácil de quitar que dices. Es que ¿por qué mi marido a los tres días ya bajó la panza y yo no puedo con estas piernas, no? Sí, sí, cierto. ¿Por qué? Porque cuando engorda uno de la cintura para arriba, lo que pasa es que ya están estas bolsitas hechas, nada más se esponjan más, se rellenan más, pero no se crean. Ah, no se crean, esas ya las tenemos hechas arriba. Estas ya las tenemos, se esponjan, se engordan, pero ahí se quedan. Ok. En cambio de la cintura para abajo. O sea, no formas más de las que ya tienes. Y aquí sí te pueden formar muchas bolsas. Pum, 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 pum. Por eso hay mujeres que podemos ser muy acinturadas, pero la pompa y la pierna, como yo comprenderé. Como tú comprenderás, ahorita te das una vueltecita. Está como para darle el clima. No, 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 está terrible la cosa. Oye, es que luego te digo una cosa, también por ejemplo muchas personas dicen, es que yo bajo, pero bajé el busto, por ejemplo. Ese es otro. Y ¿por qué no me bajaron los muslos, que es lo que quiero bajar y el busto ya me quede plana? No. Que todos quisiéramos una dieta que, es que la dieta tal es para bajar la panza acumulada. O esta, quiero una dieta que no me baje las pompas, doctora. Híjole, pues tan chico. Porque al final el cuerpo tiene su manera de funcionar y tu genética va a definir de dónde vas a ir agarrando la reserva que vas necesitando. Y no hay dietas milagrosas, no hay una dieta que te mantenga la pompa o que te mantenga la bubi o que te mantenga, la verdad es que vas a bajar y vas a bajar parejo. El secreto es cambiar eso por esto. Que se vuelva músculo. Que se vuelva músculo para que entonces sí tengas pompa. Pero el músculo se hace con ejercicio. Solamente. Si no haces ejercicio. Si no hay milagros. Si no haces ejercicio no tienes de eso, músculo. Puedes hacerte 18 liposucciones, te sacas toda la grasa, pero quedas aguada. ¡Ay! Entonces necesitas tener un soporte. Pero con ejercicio. Con ejercicio. Un soporte muscular para que la piel y todas las arterias y todo se sostenga en el momento en que te sustes la grasa. Por eso una lipo no es. Y vas perdiendo músculo con la edad, ¿verdad? A partir de los 30 años todos perdemos un 1% de músculo al año. No, no, bueno. Entonces al rato estás toda aguadita. Y el metabolismo. O sea, déjalo aguadita. El problema es que conforme vamos avanzando en la edad, dices, ¡ay! Y es que yo a los 15 años dejaba de comer galletas y ya bajaba el queso. Sí, claro. Sí. Pues claro, porque tenías 80% músculo y 20% grasa. Sí, es cierto. Empiezas a perder cada vez más músculo. Oye, y además te empiezan a gustar cosas que no te gustaban. O sea, yo antes no te comí un pan de dulce. Y ahora me levanto y digo, ¡ay, quiero un pan de dulce! O sea, ¡ay, está terrible esto! Y antes no te lo comí. Digo, no me lo como por razones obvias, ¿no? Por todo el azúcar que tiene. Pero de que se me antoja, se me antoja. Y antes no. Yo creo que también hasta tus gustos te cambian. Ahora dime, hablando de la grasa, que es, digo, el músculo es importantísimo con el ejercicio hacerlo. Total. Hablando de la grasa, esta grasa es la misma cuando tiene celulitis. O sea, es por esas bolsitas que dices tú que tienes celulitis, es porque esas bolsitas están ahí en tu piel. Están haciendo celulitis. Lo que pasa es que hay tres tipos de grasa. Ok. Que es la grasa subcutánea, que es la que está entre la piel y el músculo, que es la que hay muchos nutriólogos que te pellizcan. Tienen como una pinzita que te van pellizcando el gordito y acá y acá, que todo el mundo es incomodísimo, que me pellizca. Bueno, eso es para medir el panículo adiposo o el grosorcito de la grasita que traes abajo de la piel. Cuando se mete en la piel, se hacen estas fibras de colágeno y se hacen los chipotitos de la celulitis. O sea, cuando ya se te mete esa grasa en la piel. Oye, pero hay gente que es delgada con celulitis, ¿no? A eso voy. Porque la celulitis y esta acumulación de grasa tiene mucho que ver con los estrógenos y con las hormonas femeninas. O sea, que en la menopausa te sale más celulitis. Sí, y los hombres casi no tienen celulitis. Es raro tener un hombre con celulitis. Y hay que tomar hormonas para que no te salga celulitis. No, pues es que puede estar súper flaca a los 15 y tener celulitis. No, bueno, por eso a nosotros la... La celulitis no es parte de la vida. O sea, ya hay que aprender a vivir con ella. No hay mujeres que no tienen nada de celulitis. Es rarísimo. O sea, más rarísimo. Ay, no, yo sí de repente las veo que ya pasan de los 40 con sus super shortcitos de aquí. Pero seguro en la pompa tendrán algún hoyito. O sea, si hay en algún lugar, las mujeres tendemos a guardar. Aunque sea poquitito. Y tiene que ver mucho con los hábitos, el ejercicio, los masajes, la cafeína. Si ayudan estas cosas, no, ¿cómo se les llama? No es cavitación. Esos que son chupetes que les ponen. Hay muchísimas... No sé cómo se llaman esas cosas, pero que les succionan. Ya hay un láser especial que es el celulitis que corta las fibras de colágeno. Hay otros que calientan la grasa y la derriten. La criolipolis. La criolipolis. Sí funciona eso. Si ayudan muchísimo. Ajá. Pero no es la panacea tampoco. No hacen milagros, obviamente. Sí te dejan la piel mucho más lisa, pero tienes que continuar. Porque si regresas a tus hábitos anteriores, pagaste chorrocientos mil pesos por un tratamiento. Y además creo que duele, ¿eh? Sí, hay unos que queman, hay unos que arden, hay unos que enfrían. Híjoles. Depende mucho cómo sea la... Por eso dicen que la belleza cuesta, porque te da de costar económicamente y dicen que duele. Eso es a mí lo que más me da. Si te pido un crédito, pero que me duela no quiero. Oye, dime una cosa. El agua, ¿qué tanto ayuda? ¿Qué toda esa grasa? Porque luego me imagino que entre más tiempo tengas esa grasa, pues se hace más dura. ¿Sí o no? Sí. Y entonces si tomas agua cuando está suavecita, pues igual arrastras. No, estoy imaginando, ¿eh? No soy doctora. Y cuando está dura, pues ahora sí que como el cochambre se queda pegada y ya tendrás que meter medicamentos para arrastrar esa grasa. Sí, tiene su... Medialógica. Sí, su media lógica, pero la grasa tiene muchas, muchas funciones. El agua nos ayuda a mantenernos hidratados y todo ya... Espera, a ver, nos van a mandar una pausa comercial. Vamos a regresar, señoras y señores, a hablar... De cómo sacar la grasa. De cómo sacar la grasa. Yo hablé del agua y ahorita ya nos dirá si es efectivo o no es efectivo el agua y qué tanto ayuda, porque todo el mundo trae ahí sus... Iba a decir, cilindro, pero esto ya pasó de la época de los ochentas. Traen sus cilindros y están toma y toma, o estamos tomando agua y eso te ayuda a la digestión y no sé cuántas cosas. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos. Y bueno, oigan, síganos en redes sociales, fanpage, Ginny Barra TV, Twitter, Ginny Barra guión bajo mamá, Instagram, Ginny Barra guión bajo radio y YouTube, Gina Ibarra. Ahora estoy platicando con la doctora y con Julia, me está diciendo cuántos kilos de grasa podemos ella y yo tener cada una en su cuerpo. Yo así he ido con nutrióloga, si no me acuerdo cuánto me dicen que tengo, pero si estoy, o sea, si estás arriba del nivel mínimo de grasa. Sí, tienes que tener un porcentaje de grasa, que eso es lo más importante, muchas veces nos vamos a los kilos. ¿Y cuántos kilos tengo que bajar? Ah, sí, pero es que no es el kilo, es como estar repartida, porque te puedes ver delgada, pero mal repartida. Sí, puede estar delgada, como yo les digo, puedes estar flacaguada y no tener, o sea, muy delgada, pero no tener nada de músculo y entonces estar llena de grasa, puedes ser un flaco grasoso o un gordito musculoso. ¡Qué horror! O sea, sí, la composición del cuerpo importa muchísimo, no es lo mismo bajar 5 kilos, debeto saber qué, a bajar 5 kilos de grasa. Es que eso es lo importante, de quién sabe qué, porque muchas veces te dan diuréticos, entonces bajas pura agua y eso es peligrosísimo, porque además creo que tu riñón lo haces trabajar así y luego lo puedes colapsar. Te va peor y, por ejemplo, o si bajas músculo, que dices, es que bajé 10 kilos en una semana, sí, pero te apuesto que de esos 10, 8 fueron de músculo. ¿Cómo bajas el músculo? Cuando bajas de comer, claro, y dejas de comer la suficiente cantidad de proteína, tu cuerpo empieza a agarrar reserva de proteína, así como la grasa es la reserva de energía, la proteína es el músculo. El músculo también se forma con la proteína. Claro. Estas dietas, ahorita vamos a hablar del agua, no se me ha olvidado, estas dietas keto que hacen de pura proteína y se comen el taco con carne, con queso manchego y le ponen guacamole y se hacen unos super tacos y comen todo el tiempo nueces, esa proteína, ¿hace que tengas más músculo? Sí, o sea, no pierdes tanto músculo, pero ahí lo que estás haciendo es ayudar a que tu cuerpo cambie de energía, pero es otra larga historia, digamos que cambia de fuente de energía, de trabajar con diésel, trabaja ahora a eléctrico, entonces cambia la fuente de energía de tu cuerpo, el problema con esas dietas es el mantenimiento, que ya hablaremos largo y tendido, Hablaremos después de eso, pero sí, es super interesante la dieta. Y te sube colesterol, triglicéridos y otras cosas. Sí, los riesgos también hay que tomarlos en cuenta. Ok, a ver, vamos con el agua. El agua. El agua es la base de nuestro cuerpo, somos, bien dicen, 70, 80% de agua dependiendo, y el agua está en cada una de nuestras células. Para poder movilizar los nutrientes dentro de la sangre, necesitamos tomar suficiente cantidad de agua para que la sangre esté suavecita y no se tape, y las grasas y todo pasen felices por las arterias. Llega un momento en el que si tu sangre no tiene suficiente líquido, y además está espesa por las grasas, está cebocita, ¿qué es lo que pasa? Que las arterias llegan a taparse. Ahora, cuando estás haciendo un tipo de dieta, el único y la única forma de bajar de peso y de quemar grasa es bajándole a la ingesta, o sea, reduciendo la cantidad de calorías, subiéndole al ejercicio muscular, no nada más es subirte a la bicicleta y darle a lo loco, no. Hay que hacer ejercicio de fuerza para subir la masa muscular y acelerar entonces el metabolismo y mantenernos bien hidratados. Si no nos mantenemos bien hidratados... No bajas de peso. Bueno, pues retienes, porque tu cuerpo se amarra a la poca agua que le queda, y además no drenan, no ayudas al cuerpo a sacar toda esa grasa que sobra, todos los desechos. La grasa no se desaparece, de hecho, hay algo bien interesante, porque te dicen, es que yo fui al baño y vi las gototas de grasa de la dieta. Ay, no. ¿Han hecho un medicamento que daban para la grasa? Ah, pero eso es para... Eso sale por otra. Pero eso sí, ¿y sí funcionaba eso? Sí, sí, sí. Evitas la absorción de grasa en el intestino y vas al baño muchísimo y... Pero ahí sí ves las gotas de grasa de la comida. No, no, qué cosa. Pero por la orina, la grasa no sale por la pipí. Pero sí sale por las heces fecales. O sea, una persona que... Cuando no la absorbes. O sea, si te comes el taco de carnitas. ¿Ibas al baño luego luego? Ibas al baño luego luego porque pasó por el intestino rapidísimo y salió la grasa. Y no se absorbió. Que es lo que hace el medicamento. Por eso lo importante es tomar agua. El agua... Para ir al baño. Exacto. Y no que no se absorba. Te ayuda a que se mueva en la tripa, la comida literal, y salga más rápido. Ok. Pero la grasa que ya tienes acumulada en el brazo... No, esa ya no. No va a salir por la pipí. Eso es que dicen de... Toma mucho agua para que la grasa salga por la orina. No. No, la grasa que quemamos sale por la respiración. ¿En serio? Claro. ¿Y no hueles más? No. ¿No hueles diferente? No, eso pasa con las dietas cetogénicas de las que luego platicaré. Ah, sí, ¿hueles diferente con las cetogénicas? Porque ahí sí estás cambiando la gasolina. Ok. Oye, dime una cosa. Esta grasa, muchas veces te dicen es que deja que tu cuerpo se coma la grasa. Y lo veías con las abuelitas de... Si dejas de comer, tu mismo cuerpo se empieza a comer tu grasa. Y muchos te decían que tiene algo de verdad. No cenes. Y entonces estos ayunos intermitentes que están tan de moda y que dejas de comer, dicen que tu cuerpo como dice, ay, ya no me vas a comer, se come tu grasita. Mito realidad. Realidad. Ay, ay, ay. Chan, 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 chan. Esta está buena. Sí funciona, sí funciona. ¿Qué es lo que pasa con el ayuno intermitente? Algo bien interesante. El cuerpo tiene un ciclo que se llama el ciclo circadiano, que depende de la luz del sol, de la noche, de los horarios. Por eso cuando estás en el celular, en el Candy Crush a las 3 de la mañana no te duermes. Porque esa luz inhibe que tu cerebro secreta hormonas que te hacen dormir y descansar. Ok. Cuando estás muy estresado, secretas cortisol o cortisona, que también hace que te inflames y te irrites. ¿Qué es lo que hacen estas dietas? Estas dietas empiezan a meter a tu cuerpo en un orden en el que tu cuerpo sabe a qué hora le va a entrar la comida, a qué hora puede descansar, a qué hora va a aprovechar esa comida que le falta, etcétera. Digamos que resetean ese reloj biológico que ya le hemos movido y lo hemos angoloteado muchísimo. Estas dietas lo que hacen es resetear el reloj biológico. El tema es que hay que tomarlas como una dieta, no como una dieta flash, sino como un estilo de vida. ¿Pero diario? ¿Hacerlo diario? Porque alguien me dijo, es que si lo haces diario ya no te funciona, tendría que ser mejor a la semana dos o tres días. Yo no sé qué tan cierto sea. Hay distintas teorías. Ajá. Al final, el ayuno intermitente lo hacen los budistas y los lamas y los monjes tibetanos desde... Hacen miles y miles y miles y miles. Y están flaquitos porque tu cuerpo tiene sus horarios. A ver, y el ayuno intermitente es dejar de comer sobre 16 horas, o sea, es decir, dejas de comer a las 5 de la tarde y ya no pruebas alimento hasta las 9 de la mañana. Y de 9 a 5 de la tarde comes mesurado, más o menos, por decir un horario, tiene que ser 16 horas, ¿no? Si hay de 12, de 14, de 16, de 18, dependiendo de qué tan fácil te quieras sentir. Yo sí me aguanto de 16, ¿eh? Sí lo he hecho. Depende mucho de tu cuerpo como... Yo de 16 horas dejo de comer a las 5 de la tarde y a las 9 de la mañana puedo comer sin ningún problema, porque te duermes, no te da hambre. Sí, no te da hambre. No te da hambre. Y si te ayuda y sí quemas grasa. Claro, porque ya no le estás... Digo, no sobrecargas a tu cuerpo en las noches de alimento que muchas veces cuando llegas en la noche a tu casa, estás harto, estás cansado y vas y te comes lo primero que encuentras, la botanita, la gallita y el pan dulce. Sí, es cuando como que comemos por apapacho. Pero aunque comas una lechuga, o sea, tu cuerpo dijo, ay, ya recibo comida, entonces ya no se come la grasa que tiene. Regresamos al reloj metabólico del cuerpo y el cuerpo empieza a agarrar los horarios que tenía. Sí, el chiste no. Porque estamos acostumbrados a cuando cazábamos, yo siempre lo digo, el ejemplo del mamut. Sí. Cuando cazábamos mamut y pasábamos 6 años sin encontrar un mamut, pues tu cuerpo se ha... ya que lo encontrabas, pues guárdalo. Pues como los carmelos, guárdalo. Guárdalo porque vete tú a saber cuándo. Entonces el cuerpo vuelve a activar, digamos, ese mecanismo de que no tengo la comidita ahí segura y ahora sí que peladita ahí en la boca en el momento que yo quiera. Entonces empieza a agarrar las reservas de energía. Y otra cosa que es bien importante es en la ventana de alimentación, en esas horas que sí estás comiendo, comer lo que tienes que comer. Comer sano, no te vayas a comer la hamburguesa, la pizza, porque entonces no sirve de nada. No sirve de nada de intermitente. No sirve de nada de intermitente. No creo que en ese tiempo bien, pero no de todo, no te puedes estar comiendo las pizzas y todo eso. Comer limpio. Comer rico. Comer rico, comer limpio, comer balanceado, comer tus verduras, pero que en esa ventana, porque en ese ratito de comida, tienes que consumir la cantidad de nutrientes completa de tu cuerpo para mantenerte bien. Sí, claro. Entonces al final estás restringiendo la cantidad de calorías, comes un poquito menos, pero comes mejor calidad de nutrientes, receteas tu metabolismo. Fíjense que sabias son las abuelitas con esto de deja de cenar, o sea, si tienes su lado médico aquí, el que sí adelgazas por eso, y no te causa problemas a la salud. Creo que esto es algo hasta para, te ayuda el colesterol, triglicéridos. Te ayuda mucho la resistencia a la insulina, te ayuda las hormonas. Digo, receteas el cuerpo, por eso siempre les digo, ¿quieres hacer ayuno intermitente? Va, pero tómalo como un estilo de vida. Sí, claro. Hay otro tipo de ayuno intermitente que son dos días a la semana que nada más comes 500 calorías. Eso sí yo no me lo aguantaría. A mí se me hace muy faquir y el cuerpo anda como quería. No, y hay quien hace ayuno intermitente de 24 horas, es demasiado. El que tú hiciste de 14, 16, es muy bueno. Yo lo hago de 16, de 5 de la tarde, a mí me queda, pero puede ser que a lo mejor a las 7 de la noche, 7, 8, 9, 10, y a las 11 de la mañana comas, ¿no? Está muy bien. Cada quien. Cada quien se acomoda. A mí me queda a las 5 de la tarde y comer a las 9 de la mañana. Está perfecto. Y si bajas, si bajas de peso. Sí, 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 porque aprovechas la reserva. Es el chiste, no quieren acumular grasa, coman alimentos limpios, no se restrinjan, pero tampoco coman cochinadas. Sí, claro, pero no estás con la dieta de, y te comes 20 gramos de no sé qué y un sándwich con queso panela, o sea, no. No, es una sin vida. Te puedes comer algo sano, rico, sin tanta caloría y no privar. Tomas suficientes líquidos, bajas tu ingesta calórica, aumentas el ejercicio de fuerza y les juro y les perjuro que. Que sí bajas. Que sí bajas grasa. Claro. Sin hacer dieta restrictiva es loca. No, 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 estar contando calorías o estar tomando pues tantas cosas que te dicen que es para adelgazar, aceleradores exactamente de que es para el metabolismo y que luego te traen problemas. Sí, que para quemar grasa y luego acabas con broncas de la tiroides, con broncas de... Ahora, las personas que ya tienen esta grasa, la liposucción, digo, yo soy bien miedosa para liposucción, por lo que le pasó a Lu Chavilla, yo creo que se me quedó aquí clavado. La liposucción literal es la única manera de barrer con las bolsitas porque aunque estén vacías esas bolsitas, ahí están. Y con la liposucción sí se van las bolsitas. Pues ahí sí te las llevas. Ah, o sea, eso es bueno. El problema, sí es muy bueno, pero una liposucción de más de 5 kilos pones en riesgo tu vida. O sea, no vas a entrar al quirófano y vas a salir como modelo de Victoria's Secret. Sí, no, 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 para nada. No hay manera, o sea, es para la liposucción y la liposcultura, es para dar forma ya cuando bajaste. Y grasita que ya no se quita, que no se va a quitar con nada. Ajá, el gordito acumulado, etcétera, etcétera, funciona muy bien. Hay una que es la 3D que hasta te hacen la grasa y te la acomodan en cuadritos y te levantan la punta. Dame un contacto que me corta Budi, dame un contacto. Julia Salinas Duker en Facebook, arroba Julia Salinas en Twitter, Antojo Diabólico en Instagram y el nuevo canal de YouTube que es Antojo Diabólico. Ya, tenemos muchos tips. Padrísimo, gracias querida Julia, se te quiere mucho. Encanto. Ahora sí vamos a hablar de Chismes de la Historia con Rodrigo González. No se vayan, regresamos para seguir hablando de mamá a mamá. Y bueno, pues ya llegó el momento de hablar de los Chismes de la Historia con mi querido Rodrigo González, a quien agradezco muchísimo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, Gina, muchas gracias por invitarme siempre. ¿De quién vas a hablar hoy? Pues de una gran heroína mexicana. Ajá. La primera periodista, ya que estamos aquí en fórmula. Sí. La primera periodista mexicana, que es la única mujer que está enterrada en la columna del Ángel de la Independencia, compartiendo con los héroes de la patria, la señora Leona Vicario. El susto que se ha de haber metido cuando pintaron todo, hace unas semanas que pintaron el Ángel de la Independencia. Exactamente. Ella está ahí metida. Ella está allí, que pasó además muchísimo. Antes estuvo en el Castillo de Chapultepec, antes en el Palacio Nacional, en la Rotonda de los Hombres Ilustres del Panteón de Dolores. O sea, ha paseado. ¿Cuántos elegios para estar ahí? Pues es que fue una mujer realmente importante, esposa de Quintana Roo, de Andrés Quintana Roo, de quien su nombre lleva el estado de Quintana Roo, donde está Cancún y Tulum. Sí, qué rico. Eso se le debe al marido de Leona Vicario, que también fue de los insurgentes que hicieron posible la independencia. Ajá. Él era un abogado pobre. Ella era una mujer de sociedad, que cuando sus padres mueren, que además es muy interesante porque ella es descendiente del último tlatoani de Texcoco. Ándale, del jefe. Ajá, exactamente. Y esa parte indígena y por otra parte, pues el padre, un comerciante español. Pero cuando mueren sus padres, se queda el tío, un abogado muy importante a cargo de ella. Le permite vivir sola, que en la época pues era bastante escandaloso. Sí, cómo no. Pero para que ella estuviera cómoda, compra una casa junto a la de él y le permite vivir sola. Ella fue una mujer que recibió educación y que eso era muy poco común, que afortunadamente eso ha cambiado ahora. Ajá. Pero las mujeres no podían acceder a la educación y ella estudió artes y ciencias. Ajá. Sus padres tenían visión y eso le permitió ser una de las espías de la independencia. Ella, como tenía contacto con la corte virreinal, escribía su correspondencia con Hidalgo y con Morelos y les pasaba todos los chismes de la historia, pero de esa época. Ok. De qué es lo que estaban fraguando los virreinales. Insurgentes. Para que los insurgentes pudieran hacer la independencia. Entonces, les pasaba todos los chismes de qué estaba pasando en la corona y en la sociedad. O sea, era traicionera. Era, no. Bueno, espía. No, porque ella realmente creía que lo que debía suceder era un México independiente. Ajá. Y entonces, pues tomaba la información y se la pasaban. Claro que la cachan. Ajá. Y entonces ahí la empiezan a perseguir. Va la mujer corriendo. Y la presa finalmente la traen a la Ciudad de México. El tío, como era influyente, consigue que no la metan a la cárcel, sino a un colegio. Ajá. Donde permanece 42 días. Pero se abre un juicio en su contra y entonces empiezan a salir todas las pruebas. La declaran culpable. Ahora sí la meten a la cárcel. Le quitan todos sus bienes, con los que además, bienes que ella daba para la independencia de México. Ajá. Y a los días, unos tres insurgentes disfrazados se meten a la cárcel, la sacan, junto con material para la imprenta. Y entonces ellos empiezan a tener un periódico desde los insurgentes, de los independentistas. ¿Y ella se vuelve la periodista de ahí o qué? Y ella se vuelve la periodista, escribe hasta el día de su muerte. Ajá. Tiene un periódico que se llama El Federal, donde escribiría, y ella sostendría económicamente ese periódico. Una vez que ya sucede la independencia, la independencia como en retribución, le da una hacienda en Apan, en Hidalgo, tres casas en la Ciudad de México. Ah, pues le fue muy bien. No le fue nada mal, pero lo que le quitaron fue muchísimo más. Ajá, ajá, ajá. O sea, era rica ella. Ella era una mujer de buena posición, por eso el tío no quería que se casara con Quintana Roo, que era un abogado pobre. Ajá. La había comprometido con un coronel que había, guanajuatense, pero lo llaman a España, entonces él se va, ya no logran ese matrimonio, y ella se enamora de Quintana Roo, que trabajaba en el despacho de abogado del tío, ¿no? Que también era abogado, y él dice, claro que no te vas a casar con él, es un hombre pobre, y tú no te puedes casar con un pobre. Ándale, pues. Pero finalmente, pues después de todos estos acontecimientos, lo logra. Y en esta andar, hablando de mamás a mamás, su primera hija nace en una cueva en Tierra Caliente, por ahí, porque pues claro, estaban huyendo del virreinato. Y este, y ahí le toca tener a su hija. Tiene tres hijas. La última le llama Dolores, precisamente por la cuna de Dolores, la independencia. Y, pero en estas persecuciones, hay un momento donde los apresa, ya les habían ofrecido indultos, y ellos no los querían aceptar, su marido y ella, porque les parecía que no correspondía a sus ideales. Entonces, era como aceptar que ellos estaban en el error, cuando realmente lo que querían era la independencia de México, pero cuando la apresan con la hija. Ya dijo el sí. Pues sí, por la hija, acepta el indulto, entonces ya se viene a la Ciudad de México indultada, y ya sobrevive un poquito más. Y es la única mujer que su nombre está grabado en letras de oro, en Palacio Nacional, y en el Congreso de, en la Cámara de Diputados. Y es nombrada, este, Benemérita y suave madre de la patria, que es la única mujer que ha tenido ese título, y que además fue a los únicos funerales que han tenido carácter de Estado, o sea, los únicos. Y más en esa época, rindiendo el homenaje a una mujer, eso no se veía. Eso era impensable, impensable. Y bueno, ya el día de hoy es la única mujer que ha recibido funerales de Estado en nuestra historia, a ver quién es la siguiente, cuál es la próxima mujer que revoluciona la historia de nuestro país. Hay tanto cambio que igual sí. Exactamente, ya en unos años, quizá no nos toque ver quién toca, ¿no? Pero es una figura primordial, importantísima, y que te digo que sus restos están. ¿A qué edad murió, sabes? A los cincuenta y tres años, o sea, que no tan joven nace en... Bueno, es que el promedio de vida también era muy diferente al que soy. Muy diferente, pero aún así, yo creo que era una mujer joven. No me acuerdo de la causa de la muerte. Ok, pero muy joven. Pero nace en mil ochocientos setenta y mil setecientos ochenta y nueve, y muere hacia mil ochocientos... X. Ajá, cincuenta y tres años después. Haga la cuenta, hága la cuenta, porque no trabajas calculadora. Pero murió a los cincuenta y tres años. Sí, y con una vida intensa y reacia, ¿no? A ver, sí, una mujer muy valiente, además. Muy valiente, muy inteligente, muy capaz, culta, y que te digo, escribió. Y ahí hay algunos escritos bien interesantes de ella que dicen, bueno, pues la mujer, la patria. Que además, dice uno de los escritores de la época, es que las mujeres se unieron a la independencia por amor a sus maridos. Y ella dice, claro que no, yo me uní a la independencia porque tenía ideales, porque creía en la patria, y porque soy una mujer pensante, ¿no? Claro que sí quería a mi marido y además era insurgente, pero eso no tiene nada que ver con mi lucha, que fue independiente a la de mi marido, ¿no? O sea, ella era de esta... había un grupo que se llamaban los Guadalupanos, que eran como un grupo de gente, un grupo secreto que ayudaba desde su lugar a los independentistas. Ella tenía un nombre raro. Bueno, tenía un nombre muy largo, como era una usanza de la época, entre más largo quería decir que tenías muchos... ¿Cuál era? ¿Te lo sabes? No, a ver, pásamelo tú. No, no lo sé, lo estoy buscando. Ah, el nombre es este... ¿Cómo la busco? Aquí lo tengo, déjame, reviso mis notas. Yena Vicario. Aquí está su nombre completo. A ver, murió el 21 de agosto de 1842 a los 53 años de edad, antes de cumplirse... Ah, fue antes de cumplirse. María de la Soledad Camila Leona Vicario Fernández de San Salvador. ¡Ándale, pues! Fíjate, lo está poniendo en la producción. Dice, escribió en su testamento que estaba sana, pero su cuerpo resentía la larga lucha, el hambre, el cansancio y la desdicha que había padecido durante los años de guerra. O sea, que murió de cansancio y de desdicha. Y de desdicha. De melancolía. De melancolía, de eso murió. Leona Vicario. Una desdichada, exactamente, la pobre mujer. A ver, yo quiero... Bueno, pero ella luchó por la independencia y vio que la independencia sucediera y todavía se pudo beneficiar de ella y siguió contestando y escribiendo y apuntando a la... Desde el periodismo, que eso también me parece fundamental, que fuera la primera mujer periodista y que sostuviera más... Oye, pero no se sabía cómo era bien, porque yo veo aquí puras pinturas que ponen y unas la ponen flaca y otras la ponen gordita. Bueno, hay una pintura que está en el castillo de Chapultepec, donde ella ya es una mujer madura, como de cuarenta y tantos, y sí, un poquito más rolliza, pero era una... Porque, no, de verdad, porque hay fotos en donde las ponen delgadita y hay otras que sí las ponen, pero bastante... Pues una más joven y otras más... Con papada y gordita. Más ya grande, ¿no? Cuando era más joven, pues era más delgada. Y se veía bonachona, además tiene cara de buena gente, pero debe ser una mujer... De mucho carácter, de mucho temperamento y de armas tomar, literalmente. No, seguramente, seguramente ha de haber sido... Bueno, pues son mujeres que dejan este... Pues ejemplo, ¿no? Y que abren camino para muchas otras. Una heroína mexicana de las principales. Fíjate, qué interesante. Yo la verdad es que sabía muy poquito de ella. Muy poquito de ella. En este mes de agosto, el 177 aniversario de su muerte. Entonces estamos en sus homenajes, digamos. Ándale, pues. Oye, ¿dónde estás ahorita? Platícanos. Ay, pues te voy a dar una primicia que no he dicho en ningún lado. Estoy en... Bueno, en Castillo de Chapultepec terminamos este 31 con Imperio. Pero en octubre empieza un estreno que estrenó Carlota en el Castillo de Chapultepec. Yo lo voy a ir a ver. Lo tienen que ir a ver. Yo fui a ver a Maximiliano en el Castillo de Chapultepec y me pudo encantar. Ahora tiene que ver el estreno de Carlota, que además está basado en sus cartas, en las cartas escritas por Carlota, o sea, que no es interpretación, no es novela. Es real. Son las voces de la misma Carlota en danza y teatro en el Castillo de Chapultepec, con música en vivo, celos, piano, etcétera. Va a estar muy, muy de manteles largos. Vale la pena que se dé una vuelta. Octubre, sábados y domingos, Castillo de Chapultepec. No, no, es una experiencia maravillosa ir al Castillo de Chapultepec en la noche y ver los espectáculos que Rodrigo presenta. La verdad es que vale la pena. Ahorita en septiembre, ¿qué vas a tener? Bueno, en septiembre, el 27 de septiembre, estrenamos Drácula. ¡Ah, qué rico! En danza contemporánea, en la Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico, en Revolución 1500, el único edificio gótico que hay en el país, con una colección impresionante de Murillo y de Toretto. No en Ciudad Gótica. No en Ciudad Gótica. Bueno, vámonos, gracias. Ahí los esperamos. Gracias, Rodrigo, siempre es un placer platicar contigo de los chismes de la historia. Gracias. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con Patia Arriaga. No se vayan, seguimos hablando de mamá a mamá. Bueno, seguimos, seguimos hablando de mamá. Mamá y está aquí conmigo Patia Arriaga en su sección de los astros, los horóscopos. ¿Cómo estás, Patita? Sí, Gina, con mucho gusto de verte. Ah, no, pues, feliz, feliz. Así que feliz, feliz. Feliz, feliz, así hay que estar. Y vamos, así estamos. ¿Cómo empezamos el mes de septiembre? Este mes de septiembre amanecemos, que es distinto a los meses que han pasado ya en este año, con una luna creciente bellísima en Libra. Uy, es el mío. Ah, claro, porque va a ser nuestros cumples. Sí, pero la luna está creciente. Generalmente, a principio de mes tenemos la luna menguante. Pero ahora el mensaje con luna creciente es que las cosas que no estaban caminando van a empezar a fluir. Así es que tómenlo en cuenta. Y bueno, pues vamos a empezar con el signo de Aries. Para ti, Aries, la carga energética te indica que tu atención tiene que estar en trabajo, en salud. Así es que todo en ese ámbito trata de imprimirle toda tu energía, porque es un mes benéfico para ti en esa área. Así como para cada uno funciona en distintas áreas. Para ti, mi querido Tauro, el área de beneficio está en la creatividad. Y si tienes hijos, en los hijos. Así es que ponle atención a tus proyectos porque van a empezar a fructificar sobre todo hacia futuro. Para ti, mi querido Géminis, el área potencial está en la familia o en propiedades. Si estás por comprar, vender, hazlo porque es buen momento para hacerlo. Para ti, mi querido Cáncer, a nivel de comunicación con los demás es donde se imprime toda la energía. Así es que trata de mejorar tu forma de expresar, di un poquito más de lo que se te queda adentro y así te vas a vincular mejor con tu entorno. Para ti, mi querido Leo, el área financiera es lo que se va a potencializar. Así es que si tienes inversiones en puerta, es buen momento para hacerlo. Para ti, mi querido Virgo, es un mes de trabajo personal. Necesitas empezar a confiar en ti porque ahí es donde tienes la oportunidad este mes. Para ti, mi querido Libra, esta energía te pide que estés más hacia adentro de ti. ¿Con qué? Con análisis y con reflexión. Piensa más y analiza más de lo que dices. Para ti, mi querido Escorpión, bueno, la luz se prende en todas tus amistades, en el círculo social que frecuentas y sobre todo para replantearte anhelos, esperanzas y proyectos. Para ti, mi querido Sagitario, el área profesional es donde se va a potencializar. Así es que si tienes pensamientos o algún proyecto a futuro a nivel profesional, es momento de aclararlo y aterrizarlo. Para ti, mi querido Capricornio, la energía se va a posar en la filosofía de vida con la que tú vives. O sea, conceptos o rigideces que a veces no te has abierto mucho, pueden ir cambiando. Para ti, mi querido Acuario, la potencialización va a estar en tu sombra. Esto no es nada malo, simplemente que te vas a enfrentar a tu propia sombra y eso lo que va a hacer es que te va a volver más sabio. Recuerda que cuando nos conocemos más fortalezas y debilidades, es cuando avanzamos más y somos más sabios. Y finalmente, para ti, mi querido Pisces, la luz se prende con la pareja, con socios o con todas las personas con las que tienes acuerdos. Así es que si no tienes pareja, a lo mejor llega una y si ya la tienes, es momento de fortalecerla. Así, el cielo y recuerda que el universo siempre te invita a que descubras ese poder que tienes dentro de ti. Muy bien, Pati. Entonces, a largo plazo, bueno, en septiembre nos va a ir muy bien a todos. Sí, así es, Gina. Aunque muchos le tienen miedo a septiembre, ¿cómo van a estar los astros? ¿Habrá Plutón o algún planeta por ahí que ocasione algún movimiento de emociones o de algo? Bueno, sí, fíjate que justo este mes, sobre todo la primera quincena de septiembre, todos los planetas personales, quienes son Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, estarán posados en Virgo. Así es que toda la primera quincena, Virgo, aguas, este, para que no ocupe su, su tendencia de crítica o su tendencia de, de, sí. Meticulosos. Y de obsesivos. Sí, sí. Entonces, aguas, porque hay que bajarle un poquito, porque toda la tendencia está ahí posada para Virgo. Entonces, el cielo está, este, muy cargado con esa energía y, bueno, pues nada más recordar que si nosotros tomamos el camino positivo con todas las tendencias y experiencias que se nos presentan, pues la vida va a ir fluyendo mejor. Por favor. Dame contacto, Pati. Claro que sí, en Facebook estoy con Pati Arriaga, astróloga, ahí me encuentro. Además, das tarot, leemos cartas natales, leemos el tarot, damos yoga, hacemos constelaciones, en fin, hay toda una, una gama de terapias que siempre son de ayuda para el ser humano. Ah, bueno. Para crecer. Ahí está Pati Arriaga. Así es, Gina. Para todas las personas que la quieran contactar y este, y bueno, pues todo lo que nos dijiste sobre cómo nos va a ir en el mes de septiembre, pues es positivo. Claro. Aunque la primera quincena hay que tener cuidado por los astros. Por la crítica. Y la crítica, más bien. Y la obstinación. Los Virgo, principalmente. Así es, principalmente Virgo. Los Virgo, ok. Así es. ¿Qué es su cumpleaños de los Virgo? Sí, claro. Y precisamente por esta carga, a cada uno de los signos le pega en una área distinta. Y ahorita los Libra nos va a ir bien porque son, ¿qué son, no, 60 días antes y después de tu cumpleaños? Sí, claro. Pero ahorita Libra tiene que estar calladito, escuchar más, hablar menos. Ajá. Y hacer sus propias conjeturas y reflexiones. Bueno, pues ahí está. Gracias Patita. De nada, gracias a ti. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Gracias Budi Greco. Gracias Angie. Y gracias Dani. Gracias a todos los que estaban aquí en el foro. Y a ustedes. Gracias por habernos acompañado. Soy Ginny Barra. Y nos escuchamos la próxima semana para que aprendamos juntos a ser la mejor mamá del mundo. Cuídense mucho. No recuerdo haberte visto junto a mí.